Guatemala se prepara para el evento de transmisión de mando presidencial y de miembros del Congreso que se llevará a cabo este domingo 14 de enero. El binomio electo integrado por Bernardo Arevalo y Karin Herrera ha enfrentado un complejo escenario antes de su investidura, con acciones legales a favor y en contra de su toma de posesión. El Ministerio Público de Guatemala ha llevado a cabo numerosas acciones para anular los resultados de los comicios o ilegalizar al partido Movimiento Semilla, una postura que ha recibido la condena de la comunidad internacional. A tres días de la toma de posesión, circularon noticias sobre una posible orden de captura contra la vicepresidenta electa Karin Herrera, por lo que ella decidió presentar una acción de amparo con la que busca evitar que el Ministerio Público efectúe requerimientos que vulneren su derecho de antejuicio. Además, hay una pugna en torno a la legalidad del partido Semilla, por lo que el Congreso solicitó al Tribunal Supremo Electoral información sobre el partido, luego de haber recibido avisos judiciales que advierten que estaría suspendido. El presidente actual, Alejandro Yamatei, dio un discurso ante la OEA en el que se comprometió a entregar el poder este 14 de enero. Sin embargo, arremetió contra las protestas que exigían la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, las sanciones de Estados Unidos contra miembros del Congreso, y aseguró que hubo injerencia de la OEA en asuntos internos del país. En su discurso, además, responsabilizó al presidente electo de las protestas y aseguró que Arevalo llamó a manifestarse contra la autoridad del sistema judicial. Por su parte, el presidente electo presentó a los miembros de su gabinete, conformado por siete hombres y siete mujeres, que estarán al frente de los 14 ministerios que conforman el poder ejecutivo en Guatemala. Pocas horas luego de su nombramiento, Anaité Guardado, quien fue anunciada como la nueva ministra de Energía y Minas, puso a disposición su cargo. Aseguró que su declinación se debe a la coyuntura que enfrenta el país y a una campaña de desprestigio en su contra. Bernardo Arevalo asumirá el poder con grandes retos de país, como la lucha contra la corrupción, el desempleo, la migración irregular y la seguridad. Desde la ciudad de Guatemala, Claudia Saldaña, Voz de América.